Creo que nos va a agarrar el agua ya, tío. Sí, démoslo, démoslo. Bueno, pues, estamos ya aquí llegando a la casa del tío. Mira que el tío tiene... Me está diciendo que siente que tiene una deuda. Entonces, le digo yo, démoslo, pues, le digo, porque... No va a ser que veras hay personas que estén esperando esto. ¿El blog, pues? Sí, gracias a la hermana, usted es mi hermana Mari. Aquí está mi cerebro mío. Mi cerebro mío. Yo sé que usted lo tiene en su mente. A la familia Figueroa Rivera. Saludos. Bendiciones a la hermana, la familia Figueroa Rivera, pues. Bendiciones, gracias por el gran apoyo que han dado a mi vida, pues. Muy contentos, pues. Mi amor. Sí, o la hermana familia Figueroa. No, una sugerencia. Porque no echar las cajitas que tienes ahí en el vehículo adentro. Si no se van a despedazar. Le echamos mano, Pablo. Ya eché los huevos, ellos sí se rompen. Ve, las cajas también se rompen. Sí, 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 sí. Acá, le he hecho la voz recibista. Recibíla aquí, mi amor. Una lona nos surge. Sí, usted. Porque cómo se mojan las cosas. Bueno, a lo mejor vamos para dentro, hermano, Pablo. Aquí está lloviendo mucho. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Se vino el agua ahí un solo. Sí. El filo temporal, no. Sí. Sí. No está, no está doña Yulma, pasan adelante, pasan adelante, es el tío que me está poniendo la silla, pasan adelante, ese tío quiere que entre adentro, ¿está bien mojado? Sí, aquí siempre cuando llueve 5 veces se me merece, pasan adelante doña madre, ya vino a trabajar, ya vine, gracias a Dios vine antes del agua, ya le caí encima, ya un poco cuando estaba llegando el cantarito, cuando empezó a alivinar, y usted venía contra el agua, yo la vi, ¿ah sí? y yo el camioncito, no yo el camioncito, ah sí pues, y ustedes que pasaron cuando venían un poco más para acá de tierra linda, ¿sabes qué le dijo el tío lo primerito? ¿qué dijo? ¿con quién venía? mire pues, ay Dios, ah sí, porque yo bien miré el camioncito que pasó, pero como que pico, no sé, ajá, mire pues, yo dije, será, no hay los que van ahí, dijo yo, es que se me había terminado el, el diésel, oh, sí, y fue con San Julián, que se lo encontré a él, ah, mire, que vine a comer, jajaja, no lo dejó solo, dijo usted, claro, no, jajaja, no se ha de asignir, ah no, como se va a llegar uno si es que apunta costilla va, ah, pues sí, ajá, tiene imán, lo trae, jajaja, tiene imán, jajaja, se vino el agua con todo, si, se vino, ahorita, casi todo lo que ya está lloviendo, ajá, casi todo lo que ya está lloviendo, pero no se que acaba de venir, eso porque yo la vi, no? si, pero vieras que de patulín para acá, como está lloviendo, a la rueda con aire, ah, sí, nosotros de patulín veníamos, y eso es lo que, eso es lo que da miedo, porque por los palos que están en la orilla de la calle, a mí me da miedo manejar cuando está así, mejor esperamos allá que pase el agua un poco, de ahí nos venimos, ajá, usted dice por qué está todo húmedo, se le mete de afuera, o sube la humedad? sube la humedad, siempre cuando estamos en esa temporada de que llueve mucho, siempre sube la humedad por, en todos lados, pero no nace agua, pues si, ahorita, si tanto tiempo, usted está parado en un solo lugar, si, porque si usted puede ver, en la otra, ah, en la otra mesita, en la otra mesita, tiene como así ver, de la humedad, porque no le tengo, cambio esto, si le tengo a esas rueditas, arranco, esa ruedita, no deja que sube la humedad para arriba, siempre cuando llueve, así se pone como que, a la humedad todo, para, igual que tiene todas las camas, ajá, si, así le tengo a todas las camas, y a la mesa, para que no se desmerezca, ajá, 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 que bueno, que ya regreso, sin ninguna novedad, su trabajo, gracias a Dios, ya estamos aquí en Catita, y hay también el tío, ajá, yo loqueando, estoy aquí buscando la factura que me dieron, del blog, padre, a ver, porque es el tío bien desordenado usted, aprovechelo ahí para ver, yo le digo a él, mira su billetera, como la carga, yo le digo, saca tus papeles, que si te sirven, y los que no te sirven, que malo, le digo yo, porque por gusto, mire eso por gusto, lo carga ahí, y yo como no puedo ni leer, yo le enseñé mi amor, ajá, ajá, le digo yo, ajá, ajá, mañocho ese tío mire, ajá, si usted no puede leer, ajá, yo no puedo leer, ajá, pero mire, imagino sus papeles, a ver de que son, y ahí los carga por, su billetera, la carga bien soplada, pero solo de papeles, ¿qué es usted? un papel, si, no son todos los billes, que tiene que pagar, ay, mi padre bendito, ajá, yo le digo a él, sacar todo lo que no, no te sirve papo, le digo a él, de su papá eso, ve, se carga la billetera, así como está haciendo ahorita, mire, ya ni da la billetera, mire, son papeles que ya ni, mire pues padre santo, mire, no tiene nada el papel, ya mire, mire, no deja mentir, ya muchos días, ya se borraron los billes, los números, los números, pero que es lo que estás buscando, pues, el que me dio, me dio, el recibito, de, de los bloques, me trajeron, pero, ninguno de estos es, papá, no sé, no, 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 número de, número de teléfono, pero es de mi caporal, que tenía yo antes, jajajaja, dice, saber que caporal, jajajaja, pues, dice que caporal, pues, jajajaja, 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 ay pues, también ustedes, andan mojándose, mire pues, si, es que, le cuento que, hace como tres días, medio rutillo, quiero que pasemos a la casa, porque, quiero como, tío, pero porque, solo mostrarle a ella, a la familia Figueroa, que, donde está el bloque compraste, y pues, yo creo que, con esto basta, porque, si, no es cierto, si, 125, 125, un bloque, es que, ay, viene arriba, sus cosas, que trajo ese día, jajajaja, y su mamá, se la quería robar, jajajaja, tío, 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 maricón, porque, como, maricón, y la mamá, le dice, gomijo, eso es regalámelo a mí, para ir a vender mis rellenitos, de la mamá, jajajaja, jajajaja, se que es maricónera, le llaman a ella, de uno, de uno, pues, aquí está, mire, la hermana Mari, este es el bloque, que nos trajo, la familia Figueroa, gracias a Dios, mire, todo esto, mire, solo esta línea de acá, es la que había, que son compañeros de ellos, de ahí, de acá hasta acá, hay 125 bloques, de esa fila, que usted tocó, si, de acá, para acá, ahora, de acá para acá, es la que estaba, ya de la, ya, si, porque como, cuando venimos a grabar, a veces, miraba una fila ahí, si, es una fila pequeña, que es esto, para acá, ahorita, de la familia Figueroa, de acá, para acá, y para atrás, 125 bloques, lo malo, que ahorita tío, esperamos, va, que sigan, más ayuditas, para bloques, que ya espacio, no tener donde ponerlo, está diciendo, que ya le midieron, no sé cómo están las cosas, pues, viera que, mi mamita, ya ese día, pues, midieron allí, ya pusieron unas estacas, pero, bueno, como ahí, el pedazo, que está por allá, es de mi hermano, ajá, y a la hora, se le puede pedir permiso, se trata de papá, y a la hora, se le puede pedir permiso, para, para, ay no, se le puede pedir permiso, pues, para poner, ya que como, mi madrecita, me ha dicho, va, que, ese pedazo aquí, directamente, mío, de con papeles, no lo tengo, porque, mi mamá, me ha dicho, que el día, que yo quiera papeles, pues, que junte el dinero, y que vayan con licenciado, ella me va a dar la firma, para que me den mi papel, pero, si, ajá, ella me dijo, que vaya, pero como usted, muy bien sabe, que el dinero, pues, no alcanza usted, y ya para la hora de ir, con licenciado y todo así, no cobran, ni 200, ni 300 que sale, ajá, entonces, ahorita le dije, a mi mamá, de la semana que pasó, le estaba contando a mi mamá, baila, está bueno, me dijo, de juntar tu dinero, fue, me dijo, y vamos con licenciado, me dijo, yo te voy a dar la firma, me dijo, para que, me salga mi papel, directamente, que es mío, el pedazo, sí, porque aquí es de un hermano, y allá atrás de otra, mi hermana, yo me quedé en medio, pero como le digo, ella, ya me dijo, que, que junte mi dinero, cuando tengan unos centavos, juntados, entonces, ya vamos con el licenciado, a ver cuánto nos cobra, ya ella, como ella me tiene que, dar su firma, tiene que llevar su DPI, no sé cómo está eso, no sé mucho de eso, ajá, pero si ella, ya me dijo, ya que tiempo, ya del año pasado, a mí, el año pasado, me había, me había comentado, ya pues, ella me dijo, me dice, sería bueno, que sacaras el papel, de tu pedazo, me dijo ella, y la verdad.